Y buenas noches. ¿Nos escucha Fernando Rizzi? Sí, escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, sí, efectivamente. Nosotros en 2010 presentamos un proyecto que tuvo una gran adhesión y que, bueno, fue utilizado por algunos para generar como que esto era una antinomia entre trabajadores y defensores de los animales, lo cual está muy lejos de poder pensarse así. Esto tenía que ver con un programa gradual, en primer lugar, un programa socio-asistencial, de rescatar al trabajador de la actividad de reciclado, al denominado cartonero, para que pudiera empoderarse y pudiera dignificar su calidad de vida. ¿Cómo se hacía esto? A partir de ir reemplazando gradualmente y voluntariamente el caballo por otros sistemas de atracción. Esto, por supuesto, que tenía la necesidad de englobar a las áreas de desarrollo social, a las áreas asistenciales municipales, a las áreas de tránsito, de inspección, y fundamentalmente trabajar en un trabajo lento de concientización con la gente, también la gente de las áreas de producción, porque se trataba de avanzar en una forma de cooperativa. Esto nunca tuvo ninguna decisión política, una sola reunión con el entonces Secretario de Desarrollo Social, Gauna, que nunca realizó lo que se había comprometido a hacer, que era un censo, un relevamiento, para saber cuánta gente cartoneaba en la calle y cuántos caballos había en la calle. ¿Por qué cree usted Rizzi que este proyecto no prosperó? ¿Por qué no hubo voluntad política? Porque es más fácil dejar las cosas como están, total el día de mañana algún otro se hará cargo, que tomar la decisión. Y la decisión hay que tomarla. Y hay que tomarla, como decíamos, con programación, con tiempo, esto no se logra con una prohibición o lo que sea de un día para el otro. Hay que concientizar a la gente, hay que hablar con la gente. Se trata de personas que se ganan su vida a través de este medio de trabajo, de actividad, pero a las cuales también hay que hacerles entender que pueden mejorar, empoderar esa calidad de vida, pueden disponer de otros vehículos distintos que liberen a los caballos de la calle. Nosotros ahora desde la Defensoría, desde hace un tiempo, estamos tratando de avanzar con zoonosis en lo que es una certificación de salud de los animales que están en situación de tracción a sangre. No lo logramos, sabemos que el área de zoonosis es un área olvidada del gobierno municipal, no tiene personal, no tiene estructura, no tiene los medios suficientes para hacer nada. Entonces es muy difícil avanzar en esto y nos damos cuenta muchas veces que estas problemáticas continúan, se acrecientan, empeoran, y hay reacciones como las que tuvimos hoy. Hay sectores de protección de los animales, proteccionistas, entre ellos Reino Animal, que es una ONG que trabaja hace mucho, que se ofreció a trabajar con la gente que trabaja con los animales, es decir, no es unos contra otros, no es una mano militar de decir basta de provisión, es una cuestión de generarse un programa a largo plazo, ir avanzando y fijándose objetivos. También para que la gente, fundamentalmente para que la gente que trabaja en la calle esté mejor, para que no veamos chiquitos de 4 o 5 años que se bajan de un animal cuyo estado de salud es dudoso y meten las manos entre la basura que dejan los otros. Esto no puede ser, los chiquitos no pueden estar en la calle y los grandes tienen que estar en la calle en situaciones dignas de trabajo, con asistencia, con una organización en cooperativas, con asesoramiento por parte del Estado, y si es posible, utilizando vehículos que sean seguros, que no pongan en riesgo primero su salud, su vida y su integridad física, y por el otro lado, la integridad física de los otros, el desarrollo normal del tránsito, el desarrollo de las actividades de la calle. Acá salimos todos beneficiados. Seguramente hay otros proyectos que se aplican en otras partes del mundo, tengo entendido que en Colombia esto fue modificado, con otros vehículos, con otros medios, ¿algo así es el proyecto en ese sentido? Sí, cuando el doctor Alviolite fue hace un par de años a Medellín, le pedí precisamente que viera el tema de los denominados tetrápodos, que son unos vehículos de tracción con especies de triciclones. Y no solo eso, sino que también aquí, en la República Argentina, Córdoba ha desarrollado con la Universidad Nacional de Córdoba un modelo de vehículo. Nosotros tenemos aquí en Mar del Plata una facultad de diseño industrial que está absolutamente capacitada para diseñar vehículos, que con un pequeño subsidio del Estado pueda permitir que la gente acceda a ese vehículo, que lo tenga asegurado, que vaya, como decíamos gradualmente, dejando los caballos. Hay gente que voluntariamente se ofrece para hacerse cargo de esos caballos, que en muchos casos no se sabe su procedencia, su estado de salud. Y en definitiva el beneficio es para todos, porque quien puede trabajar mejor, obviamente produce más, puede recaudar más mercadería para reciclar. Si se arma una cooperativa, como decíamos, el esfuerzo común de todos permite avanzar y que haya beneficios económicos. Nosotros fuimos, cuando yo era concejal, con el concejal Abad, a Villa Lugano a ver una cooperativa de reciclado. La verdad que nos llamó la atención, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había montado una especie de postas donde se iban dejando provisoriamente las mercaderías para no tener que hacer distancias tan largas, y después un camión del gobierno de la ciudad las depositaba en un tinglado que se les había puesto para que los recicladores trabajaran allí, midieran, pesaran la cantidad de mercadería, la vendieran, la comercializaran en cooperativa y se distribuyeron las ganancias. Me parece que no es difícil. Estamos hablando de cosas que se han hecho en otros lados del mundo que se pueden hacer, que hace falta voluntad política. Esto es lo que falta en Mar del Plata. No hay voluntad política, hay por un lado una ordenanza de 1980 que prohíbe la atracción a sangre, que nunca se aplicó, y vuelvo a repetir, no creo que la cosa pase por las prohibiciones cuando no son aplicables y cuando hay dignidades humanas que trabajan y que necesitan llevar el pan a los chicos en su casa, que lamentablemente hoy, porque no tienen otra alternativa y porque no tienen quien los empodere y quien los forme, tienen que recurrir a andar con un caballo de quién sabe quién y quién sabe en qué Estado para necesitar cartonear en la calle y llevarse el humilde plato de comida. Pero si el Estado se mete, esto puede mejorarse y debe mejorarse. Fernando Rizzi, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Gracias.